Está saliendo el equipo de Fortaleza, Tinga va a ir metiendo la pelota para Pochettino. Pochettino que avanza, tiró la pelota, allí se viene el número 7, la va a meter el helenario. ¡Gol! 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 ¡Gol de Fortaleza es lo que armó una Fortaleza en el fondo! ¡Una jugada bárbara! Me escapó Pochettino, la metió al medio y un puntín bárbaro, Lucero, aparece para encender la alegría del equipo brasileño en 3 del segundo tiempo, Fortaleza 1, Liga 0. ¡Gol! Guardameta, yo recuerdo del equipo de Fortaleza, y ahí nació la jugada de ataque, Tinga, Pochettino por derecha, a la vieja usanza de puntero por derecha, hasta el fondo de la cancha, el centro pase atrás, ganar el anticipo ofensivo de Lucero y sacar un derechazo mortal que venció el guardameta Alessandro Domínguez. Alessandro Domínguez, gana el Fortaleza 1 a 0. La Fortaleza fue el llegar rápido. Y apareció el equipo brasileño, y apareció con más disposición este segundo tiempo por parte de los dos equipos. Lo habíamos dicho, aquí se lo perdió el equipo de Liga, el que no lo desperdició fue Fortaleza. No escuché fútbol, disfrútenlo, 88-1. A ver si llega, a ver si llega, llegó Alessandro Domínguez, enganchó, se metió en el área, le da, le dio. ¡RChula! El sub-aray, amancó pa' aquí! ¡Amancó pa' allá! ¡La metió arriba! ¡Nada! ¡Nada para hacer bola drie keer! ¡Un bonazo! Apareció el sub-aray! ¡Ecuador sueña, se ilusiona y quiere la liga! El primer tiempo fue de Chato para abajo Este segundo tiempo es de bueno y de flecha para arriba, para sobresaliente La pelota por derecha, puesto para el que vino desde el banco en su pleta A los 40 minutos al Sugaray, que entró por Ibarra Y créanme, recibió la pelota derecho Pero la fue manejando con surga Como teniendo el perfil ideal para pegarle Y de esa manera se le fue a Pacheco, se le fue a Tití Y terminó de surga, sacando un remate espectacular Que entró prácticamente cercana en ángulo superior derecho Del guardameta, del conjunto de fortaleza Un verdadero golazo del equipo de la liga no se estaría aquí Cuando el pueblo ecuatoriano moría en las tribunas Cuando el niño decía que había quedado frío Prácticamente la tribuna del equipo de la liga Salió un pelotazo largo para el Sugaray El equipo de fortaleza reclama infracción Del 9 para mí no pasó nada La hizo toda Nombre y apellido del gol Al Sugaray Dibujó y la puso en el ángulo superior derecho De Ricardo Empata las cosas Está preciosa la final No escuché el fútbol Disfrútenlo 88-1 Y robando la pelota Ramírez Ramírez que le va dejando Por así andaba el varado Van tirando la bocha Arriba buscándola a Julio Va por una de las últimas Julio Le van robando la pelota Se apoyan más atrás con Joao Ricardo Cuando el árbitro Señoras y señores Dice que en el domingo Burgueño No va más Se terminó el partido Leo Tendremos definición por penales Para conocer al campeón 20-23 de la Sudamericana Si algo le faltaba a esta final Es ser Que nos diera un sabor especial Que se termina definiendo por penales Últimamente Yo no recuerdo una final de Sudamericana Que se defina por penales La fiesta Fue total Empezamos con un sol muy generoso Prácticamente con 26 grados Terminamos el partido con una niebla Que se asoció Para que también quería ser partícipe de esta final Ha sido una fiesta total en el domingo Burgueño Miguel Se alternaron en el dominio Y situaciones de juego de ataque El segundo tiempo fue mucho más rico que el primero Y en los alargues Jugaron los dos equilibrados Y no cometieron un error grosero en defensa Que le hubiese significado irse perdidoso No vamos a los penales Desde los 11 metros Se definirá esta Copa Sudamericana Y quien tiene la posibilidad A nivel de golero Alessander Domínguez Es un gran golero Y ataja penales Hay que ver El arquero Yo a Ricardo Que le puede dar Como contrapropuesta El guardameta Del equipo de Fortaleza Pero cuando vamos a penales El que tiene el verbo De la acción principal Es el ejecutante ¿Por qué es el ejecutante? Porque es el ejecutante No le invoca al 7.32 Por 2.44 Que mide el arco Ahí se diluye todo Va a ser inquietante Ya está todo el público de pie La fiesta Fue tan linda Y tan buena Que no quiso que se terminara En los 90 Más los 30 Que se le dieron de alargue En los 2 de 15 Sino que la fiesta Se asoció Y nos vamos a penales Para conocer El campeón De los sudamericanos Una fiesta completa De principio a fin Y lo dije Cuando iba a comenzar El partido No me importa Quien lo gane Lo importante Que esto sea una fiesta Tuvimos un primer tiempo Opaco En el segundo tiempo Revirtieron la situación Y jugaron un partido bárbaro El alargue Se cuidaron Llegamos a los penales La fiesta Es completa Se asoció Esta final Aquí gane Quien gane Están cumplidos Muchachos Y pocas veces Se dice esto En un partido de fútbol Los dos Merecen ser campeones Si creo que El gran triunfador Fue el departamento De Maldonado La ciudad de Maldonado Y creo que Todo el público Que se hizo presente Aquí en el domingo Burgueño Miguel La arenga Que momento Chile o no Luchar Todo un campeonato Que arrancaron por allá Por el mes de febrero Y que una pelota Te pegue en el palo Te la tape el arquero Y que te deje Estéril La posibilidad De ser campeón La arenga es completa Es de la liga universitaria De Quito Desde Fortaleza Y también de los árbitros Que están Apiñados Allí Diciendo la tarea Que hicieron Y de tener la concentración Ahora necesaria Para que el desarrollo De los penales Sean los correctos Eh Usted decía Los árbitros Con aciertos Y errores Pero otra cosa Que tuvo esta fiesta Del fútbol Aquí esta final No tuvimos que recurrir Alba Y la arenga De los árbitros Es para que Poder tener vuelo Con Maduro Para llegar a Venezuela Está complicado Habrá definición Por penales Veremos quienes son Los que ejecutan En cada uno De los equipos Voy a estar Apoyándome contigo Juancho Para ver Quienes son Los rematadores Me parece que se mueve Piovi por allí Voy contigo Leo Sobre todo Luis Se va a sortear En que arco Se va a disputar Esta Esta definición Por penales ¿Por qué? Porque si Es el arco De la intendencia Claramente está La torcedora La hinchada Del conjunto De Fortaleza Y si vas al arco Que da hacia atrás A la zona de bomberos Está la liga de Quito Y nosotros tenemos Una visión privilegiada Para nuestros intereses De identificar Los futbolistas O si hubo Se incurrió En alguna falta En uno de los tiros penales Nos vendría ideal Que fuera Sobre el arco Que da hacia los bomberos Ya está acá Muchachos Quédese tranquilo Sobre el arco Donde está La barra blanca De la liga de Quito Juancho Se está Conversando Con los capitanes Tingas Por el lado De Fortaleza Y Piodi Por el lado Del conjunto De la liga Allí Veremos Se va a realizar Un sorteo A ver A qué arco Se recurre En esta definición Si los privilegiados Son los torcedores De Fortaleza O los hinchas Del equipo De Liga Deportiva Universitaria De Quito Bien Allí hablan Los colaboradores De Habla el otro arquero Y el entrenador De arquero Hablan con Domínguez Dándole la arenga Al Como se están parando Los jugadores Creo que patean De este lado Leo Como se están parando Los jugadores Me parece que patean De este No Me parece que van Para El arco De la intendencia A ver Si Creo que si No No lo jodo Le digo la verdad A ver Leo Van para allá Exactamente Vamos a tener La definición De El arco Que da Los que van a ser privilegiados Espectadores Van a ser los de fortaleza Que tienen esa tribuna completa Es la tribuna de ellos Y van a ver los penales De una manera privilegiada No prácticamente Que de 5 o 6 metros Si está el negro Gustavo Dice que van a tomar aquí Ah Si Bueno Voy a apoyar contigo Juancho El comentario Cada uno de los penales Cortito Leo por favor Voy a apoyar contigo A ver los Pateadores A ver quien es el que va a ejecutar Primero El que arranca Paolo Paolo es el primero que patea Paolo Guerrero con la 24 Es el primer ejecutante Al arco Joao Ricardo Viene Paolo Guerrero El peruano Va a ejecutar No me quieren ver sentado Toda la tarde Va Paolo Guerrero A ejecutar el penal Tengo 2 para vos Tavares Granjita Canelones Los mejores quesos Y vinos del país Con producción propia Frutas y verduras de la casa Ubicados en Joaquín de Viana Entre Doctor Idy Ventura Alegre Panadería y rota Y cereal Algo más Tenemos pollo al espiedo Menú variado todos los días Te esperamos De domingo Domingo De 7 a 21 y 30 horas En Joaquín de Viana Y La Valleja Viene Viene Va Guerrero a ejecutar el primer penal Para el equipo de la Liga Para el equipo de la Liga Allí sobre el arco De la Intendencia Municipal de Maldonado Arco Roberto Sosa ¿Estamos de acuerdo o Leo? Sí Esa es la tribuna Que se va a estar disputando Lo que es No tiene no Tiene no Roberto Sosa En el oeste de la República Para la Si yo de Maldonado La tribuna de la Intendencia Si yo bien de Maldonado La tribuna de Roberto Sosa Se viene el penal Luis Y la niebla Cada vez se hace un poquito más densa Que HDP Che Y lo fueron a patir para aquel lado Paolo Guerrero Me mataron con la niebla Si tendré que mirar acá Pero me van a matar en cana Estos que van a gritar antes Paolo Guerrero Va a ejecutar el primer penal Para el equipo de la Liga Acá tenemos toda la hinchada ecuatoriana Si entra ustedes mismos Lo van a sentir Por los micrófonos Al miente Que ha hecho un laburo espectacular DJ Pepe En la jornada de hoy A todos Muchísimas gracias Por los mensajes Que nos siguen llegando Y aquel que gane Se va a donde Luis A la fiestote Hoy en Chacrababú Los ecuatorianos Van todos para allá Allá le dice El árbitro A Joe Ricardo Bueno basta No te adelantes más Le va a pegar Paolo Guerrero Va a tomar carrera El peruano A ver si lo gritan Los hinchas conmigo Va a pintar el árbitro Va Paolo Va Paolo Escuchen Tapó el arquero Tapó el arquero Joe Ricardo Tapó Ricardo Acaba de atacar El arquero brasileño Paolo Guerrero Y la experiencia Que fue una mecha quemada No le funcionó Arrancó una larga carrera Se entrefrenó Cuando llegó la pelota Sacó un remate Derecho Rastrero potente Pero muy bien El guardameta Joe Ricardo Fue abajo Fue abajo y contuvo Muy bien el guardameta El fortaleza Ahogó el primer grito El gol Empieza el equipo De Liga de Quito Con el pie izquierdo En este penal Se viene el penal Para el equipo brasileño Galardo Es el que va a rematar Con la número 91 Galeardo Galeardo le va a pegar Se agazapa Alexander Domínguez Va Galeardo El rol primero Paolo Guerrero A ver si la ventaja Es brasileña Va Galeardo Tomó carrera Galeardo Gol Gol Del equipo De Fortaleza Repiqueteo Pausa Y la coloca Contra el palo Derecho Inmóvil Se quedó Domínguez Saca ventaja Al equipo De Fortaleza Dame una Tabare Movepe Con todo el entretenimiento Y la mejor onda De lunes a sábados De 16 a 19 horas En 88.1 FM Punta del Este Vamos Juancho Al Sugaray Con la 9 Bueno Al Sugaray Le va a pegar Para el equipo Ecuatoriano Gana 1 a 0 El equipo De Fortaleza Al Sugaray Tomó carrera Da la orden En el árbitro No te adelantes Le dice Va al Sugaray A ver si lo grita El pueblo ecuatoriano Al Sugaray Al Sugaray Le pegó Gol De la liga Al Sugaray Al Sugaray Se paró Como zurdo Que es Volcado sobre la derecha Cuatro pasos de carrera Cuando llegó Le pegó fuerte Y alto El guardameta Claramente Yo Ricardo Buscaba Su vertical Palo derecho La pelota Entró Empata La liga Que tiene Un penal Más ejecutado Que este conjunto De Fortaleza Penal Ahora para el equipo De Fortaleza Voy contigo Juancho El Pokémon Pikachu Pikachu Le va a pegar Uno de los que le pega Mejor a la pelota Allí el pueblo Ecuatoriano Escúchenlo Alentando Por Dida Dida Bueno va Pikachu Dida en la silla eléctrica Va Pikachu A pegarle Tomó carrera Se agasapa Domínguez Pikachu Gol Gol De Fortaleza Muy bien rematado Se perfiló Le buscó A media altura El palo derecho Domínguez Fue al izquierdo Y arriba Fortaleza Tomárez Aluminio Salvia Y BBC Somos la empresa De fabricación Y colocación líder En el departamento De Malganado Ubicados en Dodera 933 Con más de 35 años En el rubro Al teléfono 422 0409 Voy contigo Juancho Por favor Martínez Número 16 En su camiseta Muy bien Va Martínez A ejecutar el penal Para el equipo Ecuatoriano Gana Fortaleza 2 a 1 Va Martínez Va por el segundo Martínez Va por el segundo Tomó carrera Llegó Martínez Va por el segundo ¡Oh! Gol De la liga Martínez 2 a 2 Una ejecución Con una carona extrema En los penales Por lo general No hay golazo Pero este fue Muy bien ejecutado Le pegó De abajo Hacia arriba La pelota Entró prácticamente En la conjunción Del caño vertical Del caño vertical y horizontal Penal bien rematado Gol de la liga Bien se viene Quien se viene Juancho En el equipo Brasileño Para ejecutar El tercer penal Número 18 En su camiseta Ayúdame Romero 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 con la 18 En todos los penales El árbitro habla con los arqueros Romero Una oídas Una Romero Romero ¡Oh! ¡Dida! 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 ¡Alexander Domínguez! Se queda con el remate Del paraguayo Romero Muy anunciado El disparo de Romero Contra el caño izquierdo Hasta ahí Se había tirado Luego El partido Domínguez Se coló con la pelota Esto sigue igualado Una Tabare Peliquerín Cursos de barbería Vente maquinaria Y reparación Abierto Dolores a Viernes De 10 a 19 horas Sistema previo 0-1 4-3-9 4-9 Sistema Más Inversada Libertadora Y Ojan Julio Es el que va a matar Y Ojan Julio Ahora la historia Está 2 a 2 Va el tercer El cuarto penal Del equipo ecuatoriano Julio Para marcar El tercero Julio Para marcar El tercero Del equipo ecuatoriano Le va a pegar Y Ojan Julio Toma carrera Pita al árbitro Va Julio El de la selección Va Julio Va Julio Gol Gol De la liga Con estilo Y Ojan Julio Con el corazón En la boca Con el corazón Congelado Quedaron Los futbolistas Y la hinchada De la liga universitaria De Quito ¿Por qué? Porque el remate De Ojan Julio Fue al medio Apenita Volcado por la derecha Le tiró el manotón El guardameta Ayudó a Ricardo Pero por poco No llegó Gol de la liga Bien ¿Quién se viene? Juancho Por favor Tinga El número 12 Capitán Del equipo brasileño Tinga Va a patear Primera vez Que liga Está arriba Tinga A ver A ver Si va Dida Domínguez Por Ecuador Tinga Por Brasil Gol Arriba La colgó El brasileño Tinga Muy bien rematado Tinga La tiró arriba Contra el ángulo derecho Esta vez Se tiró Para ese palo Domínguez Estuvo cerca Pero la pelota Está dentro del arco Y esto sigue igualado Bueno 3 a 3 Y es el último penal Para los ecuatorianos En la serie de 5 Alvarado Alvarado Con la 10 Qué momento Cómo pesa Esta pelota Che Pesa 10.000 kilos Esta pelota Porque es el último penal De la serie Alvarado Acomoda El árbitro habla Va a ir a hablar Con el guardameta Como lo ha dicho En todos los penales Que en ese adelante Para eso está El primer asistente Parado Afuera de los 5.50 Lateralmente Para ver si hay Algún adelantamiento Del guardameta Alvarado Para el equipo De la liga Va por esta pelota Alvarado Está por Ricardo Está por Ricardo Si convierte Fortaleza Es campeón de América Exactamente Muy bien el arquero El disparo fuerte Abajo Se tiró muy bien Joao Ricardo Le contuvo el penal Al muy buen número 10 Alvarado Y ahora se viene El número 21 A rematar el penal Pedro Augusto Bueno Meta Se va para Brasil Si está padida Seguimos pateando penales Va Augusto Tomó carrera Va Augusto A ver si les tiro la O Va Augusto Va Augusto Domínguez En la silla eléctrica Va Augusto Pintó el árbitro Va Augusto Domínguez 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 Se siguen pateando Pinales en el domingo Y esta fiesta No se quiere terminar En punta del este El arquero Domínguez Es espectacular Se volcó Sobre la izquierda Le atajó La pelota Augusto Siguen igualados Al mata Mata Se viene Bien Tres penales Por cada lado Quien va ahora Por el lado ecuatoriano El número 18 En el equipo ecuatoriano Ezequiel Piovi Va por el cuarto penal Para marcar el cuarto gol Bueno Infartante Uno y uno ahora Uno y uno El que marra Y si el otro convierte Se termina Va el derecho Piovi A pegarle a la pelota La cruza o no Piovi Toma carrera Para el equipo ecuatoriano Pita ¿Qué pasa? Pita o no pita Va a pintar el árbitro Va a llegar Piovi Tomó carrera Llegó Tiró Gol Piovi Se ataja Domínguez La liga Campeón León Bien rematado El penar por Piovi ¿Por qué digo bien rematado? Porque fue fuerte Y pegó en la parte Interna Del arco Pero en la parte Lateral de la red Entonces Eso te marca claramente Que el penal Fue bien rematado Bien esquinado Piovi pone el 1 a 0 Si lo ataja Alessandro Domínguez El trofeo de la Sudamericana Se va para Ecuador ¿Quién viene Juancho? La número 19 En su casaquilla 19 en el equipo Va el paraguayo Brite Si lo ataja Domínguez Liga es campeón Si lo ataja La liga es campeón Y van a escuchar el estadio Dale Domínguez Va Brite Tira 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 La liga es campeón La liga es campeón La liga es campeón La liga es campeón Tira Alexander Romínguez La Copa Sudamericana Se va para Ecuador Lo que es el fútbol Che Lo que es el fútbol Hace un año y medio Este atajado En San Río Largo Y hoy Es campeón De América Alexander Romínguez Para la liga Deportiva Universitaria De Quito Ecuador Levanta Otra Copa Es perdonado La liga Campeón Sudamericano Espectacular El arquero Domínguez Se volcó Contra la derecha De esta Un remate Fuertísimo Al futbolista Brasileño Notable El arquero Que no había Comenzado bien Pero terminó Siendo El héroe Esta noche La Copa Sudamericana Parte para Quito La historia Se repite En el 2009 Este equipo En la liga de Quito Ganó la Copa Sudamericana ¿Quién lo dirigía? Jorge Fosati Ahora no lo dirige Un uruguayo Sino que lo dirige Un argentino Y también Por penales En una final Que terminó siendo Infantante El guardameta Alexander Domínguez Claramente Con la contención De tres penales Se convierte En la figura Gravitante De esta final Y créanme Cuando estábamos En la serie de cinco Si Fortaleza No estaba Se terminaba todo Apareció Alexander Domínguez Y cuando vamos Al uno contra uno Al mata-mata Nuevamente Convierte este equipo En la liga de Quito Y la presión Grandísima Para el jugador De Fortaleza Y Alexander Domínguez Que se hizo gigante Voló bien a su derecha Estiró sus dos brazos Y con las dos palmas de mano Contuvo la pelota Liga de Quito Nuevamente Escribe Con puño Letra y Sangre Su nombre En lo más alto De la historia Del fútbol sudamericano Quedándose Con la Copa Sudamericana Ahora pensaba Leo Que increíble ¿No? Que mala Imagen Que mal recuerdo Este estadio Para los brasileños Empató acá Con Deportivo No le pudo ganar Hoy empató también Y pierde La Sudamericana No será un grato Recuerdo Para la gente De Fortaleza Nuestro principal Estadio deportivo Sí, exactamente Porque en aquella oportunidad Se fue con un empate Con una Bastante Pobre actuación Frente a Deportivo Maldonado Pero La fiesta Del fútbol Hoy ha sido completa La fiesta De esta final Ha sido Créame Que maravilloso Tuvo todo Pero tuvo todo Esta fiesta Para recordarla En Punta del Este El Maldonado Por mucho tiempo Después La recordaremos La gran final Que jugaron La Liga de Quito Y Fortaleza de Brasil Aquí Desde principio A fin Se vivió Una verdadera fiesta Alargues Penales Y emoción Hasta el final Sí Lo que dice el Torta Que está prendido A la transmisión Qué lindo Qué lindo que es el fútbol Que da revancha Se la dio a Domínguez Que viene Que viene A consagrarse Campeón de América Y para el pueblo ecuatoriano Va a quedar Grabado a fuego Este balneario Esta ciudad Este país Porque en el día Porque en el día de mañana Cuando se repasen Las copas De liga Se dirá Que una tarde De un 28 de octubre Del 2023 La Liga Deportiva Universitaria Se consagró Campeón De la copa Sudamericana En el domingo Burgueño Miguel Aquí En el departamento De Maldonado Si hay momentos De revancha Claramente Hay que repasar El nombre Y el apellido El técnico De este equipo De la Liga Universitaria de Quito Lo hizo el día En el 2020 Los equipos Que fueron a la final Fueron Defensa y Justicia Y Lanús ¿Sabías Quién dirigía a Lanús? Lo hizo el día Terminó ganando Defensa y Justicia O sea que Él como técnico Había perdido la final La revancha De fútbol Tres años después Dirigiendo La Liga Universitaria De Quito Va a la final Y en la noche De hoy Termina Se proclamando Técnico campeón Felicitaciones Para Luis Ubeldía Por aquello De no desfallecer En el intento Sino que Seguir recorriendo El camino Como Fue la frase Del maestro Tavares ¿No? La recompensa Está En el camino Bueno Este técnico Hoy Termina coronándose Campeón De la copa sudamericana